Yo soy de sombrero y botas de avestruz viejón, dice el corrido ¡Vámonos! Yo soy de sombrero y botas de avestruz, camisa apagada aquí siempre da luz Y ando en vaca flaca, no se agüita uno, que picando piedras se supera el muro Nacido en el barrio, he creado en el rancho, sangre de la perla, califas, mi estado Cuento con la sangre y todos mis amigos, los domingos, plebes, siempre andan al tiro Y si quieren dulces, a romper la piñata, aquí nada has dado a superar la barda Y a superar la barda se ha dicho La familia la cuido, pues es un deber Todo lo que me dieron, un día les haré Pa' pasar buen rato, no se ocupa mucho Pocas amistades, con eso disfruto Pa' contar las vacas, no ocupo escuadrón Lleganme en camines y gracias a Dios Respeto y esmero, directito al punto Mientras que se pueda, yo me doy mis gustos Y si quieren dulces, a romper la piñata Aquí nada has dado a superar la barda Pura vieja escuela, pariente